Y organizaciones comunitarias del municipio de Las Terrenas en Samaná pidieron al presidente Danilo Merina cumplir las promesas hechas durante una visita sorpresa hace varios meses. Detallaron que el gobernante se comprometió a reparar las calles, cambiar la zona del vertedero y mejorar el sistema cloacal. A la fecha no se ha visto nada, no se ha resuelto nada. Y nosotros estamos demandando porque queremos soluciones. Un polo turístico como Las Terrenas, que no tenga los servicios básicos, pues aquí viene el turista. Si cuando viene al pueblo ve las cloacas botándose en todos los lados, ve las calles que no sirven. Desde las montañas donde se deshospedan se puede ver la humareda que durante la noche y el día esté en el pueblo. Espino dijo que de continuar la problemática se afectaría el turismo de la zona que es definida como el tercer polo turístico de importancia en nuestro país.